Si, ya saben, que ni la amenaza elitrica, damas y caballeros, déjame de los mostales quién es. Un pobre pobre sin dinero, yo no juego juego, yo sobre este, este dinero. Yo no soy un pinche pendejo que no se la jala y a mí no me importa, creo que ni ganas tus güeyes, tengo ese alma me y ni chingüeyes. Yo soy la amenaza elitrica, la amenaza elitrica, yo soy como mene, lo que no me quiere que me meta por unos dedes. Pero le digo gracias a mi señor, porque me dio un alma de un guerrero, jaja ya lo sabes, gracias a mi señor, señor por todo lo que me ha dado. A mí no me importa la fama, yo estoy haciendo todo para mi gente, haciendo la música para las calles y los guerreros en el barrio. Haciendo este momento, para poder mostrarles que yo lo que yo puedo hacer aquí, activo en mi laboratorio, directo, directo. Cuidado con el parita de cariño y breja, simón, gracias a mi señor por darme el alma de un soldado guerrero. Y a mí me va a dar mal lo que diga la gente, aquí estoy, aquí están mis manos y sinceros, pero si la gente ya quiere y tiene las manos, ¿para qué la van a tener? Esta música es para toda la raza, a mí no me importa decir blanco, negro, mexicano. Toda mi música es para ustedes y para toda la gente. Yo soy la amenaza elitrica, la amenaza elitrica, yo soy como mene, lo que no me quiere que me meta por unos dedes. Pero le digo gracias a mi señor, porque me dio un alma de un guerrero, jaja ya lo sabes, gracias a mi señor. Señor, por todo lo que me ha dado, yo tengo mucho respeto y amor para mi raza, yo soy un angelero. Son las 1.38 de la mañana, trabajando lo que en el story, viendo todas esas canciones, para la gente que ya está rey, para escuchar todas mis rolas. Dicen que Rero Raps es el rey del chicano rap, pero le voy a quitar ese trono, ya lo sabes, yo tengo los mejores artistas, para mis canciones. Vamos a acabar con este rap del juego. Yo soy la amenaza elitrica, la amenaza elitrica, yo soy como mene, lo que no me quiere que me meta por unos dedes. Pero le digo gracias a mi señor, porque me dio un alma de un guerrero, jaja ya lo sabes, gracias a mi señor, señor, por todo lo que me ha dado. A mi me vale lo que diga Trump, mi raza es más valde que ese hijo de la chinga de Simón. Tome raza que se paren, porque yo estaba, me voy a poner apresentado por todos ustedes, sin duda. Ya tiene mi palabra, ya lo saben. Danos son cuidado con el pirata del caribe, cuidado con el danos, con el chapo. Una palabra barbar más para este pinche hijo de la chingada, hijo de pelos de lotes. Chinga tu madre, Simón, aquí en el auditorio, trabajando todo el día, sin parar, aquí arrepentado por toda mi gente, para toda mi raza. Haciendo las rolas más chingones, ya lo sabes, es si, y nunca paramos, es eh, shit nunca homie, esto es todo lo que tengo que decir, ya sabes. I'm out, Los Angeles Entertainment, 2017, let's get it. I'm out, Los Angeles Entertainment.